Si usted lee sobre el profeta Abdias, tiene un solo capítulo, terminé esta semana de leer, todavía no terminé, mañana tengo que terminar, el profeta Nahum, esos son tres capítulos, y después de ese viene Habacuc, entonces yo estoy leyendo todo eso sobre los profetas, eso es lo que nosotros llamamos un devocional, que se trata de un encuentro con Dios principalmente en la mañana, y de esos profetas que he estado estudiando, les he estado predicando algunos mensajes, hace poquito hemos hablado sobre Miqueas, pero hoy nos vamos a ocupar un poco nada más sobre Joel, y en realidad se pronuncia Joel, así se pronuncia Joel, y vamos a leer aquí un poquito de su profecía, en el versículo 4, Dice la palabra de Dios, lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, despertad borrachos, y llorad, y gemí todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte, e innumerable, subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid, y descortezó mi guera, del todo la desnudó, y derribó sus ramas, y quedaron blancas, y en el capítulo 2, y el verso 25, así les voy a decir lo que es el tema, y el título de nuestro mensaje en esta mañana, Joel 2, verso 25, dice Dios, Y en la primera frase está nuestro título, Y os restituiré los años que comió la langosta, ese va a ser el título de nuestro mensaje, voy a intentarlo otra vez, Y os restituiré los años que comió la langosta. El nombre Joel, o Joel, Significa que Jehová es Dios, ese es ese nombre. Cuando nosotros, Con mi esposa, Planeamos tener Nuestro primer hijo, queríamos llamarle Pablo Joel, ya estaba definido desde mucho tiempo, Pero Dios nos mandó Ruth Esther, Pero este nombre era el que tenía elegido para, para un hijo varón. Joel, hermanos, Profetizó en los días En que profetizaba Eliseo. Es muy posible que Joel haya visto la última etapa, El último tiempo de predicación del profeta Elías. Comento eso para saber en el tiempo en que él predicó a su pueblo, En que él profetizó. Y él habla aquí de una calamidad. Él habla aquí de una invasión de langostas. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia, Las langostas siempre son una señal de juicio. Siempre es una señal de juicio. La presencia de langostas Anuncia un juicio Que Dios va a enviar sobre un pueblo, sobre una nación. Y aquí aparecen ellas. Y hay una exhortación cuando usted lee en este libro. A que ante ese juicio que se avecina. Que el pueblo pueda dedicarse a la oración Y al arrepentimiento. Buscando a Dios para que sea aliviado. No quiero que salga de este libro, Pero yo voy a leerle muy rápidamente Para tener una idea más clara de las langostas. Porque la primera vez que vemos en la Biblia aparecer a ellas Como una señal de juicio Fue sobre Egipto en los días del faraón. Y dice la palabra de Dios en Éxodo El capítulo 10, verso 13. Yo voy a leer para ustedes eso. Dice, y extendió Moisés su vara Sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental Sobre el país Todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana El viento oriental Trajo langosta Y subió la langosta Sobre toda la tierra de Egipto Y se asentó en todo el país de Egipto En tan gran cantidad Como no la hubo antes Ni la habrá después Y cubrió la paz de todo el país Y oscureció la tierra Y consumió toda la hierba de la tierra Y todo el fruto de los árboles Que había dejado el granizo Que era la plaga anterior, ¿no? No quedó cosa verde en árboles Ni en hierba del campo Y en toda la tierra de Egipto Y entonces Faraón se apresuró A llamar a Moisés y Aarón Y dijo He pecado contra Jehová, vuestro Dios Y contra vosotros Mas os ruego ahora Que perdonáis mi pecado Solamente esta vez Lloráis a Jehová, vuestro Dios Que quite de mí, al menos Esta plaga mortal La primera aparición De un juicio de langosta Sobre Egipto Lo primero que vamos recordando Aquello fue como una nube Oscureció todo El cielo Esa invasión de insectos Y dice Y cubrió toda la tierra Y se devoró toda la hierba verde Todos los frutos Ya había venido la plaga de granizo Y lo que quedó del granizo Esas langostas se devoraron todo Y aquel faraón orgulloso Que se oponía a Dios Y que resistía a Dios Tuvo miedo Y tuvo que confesar Que había pecado contra Dios Las langostas lo impresionaron Lo atemorizaron Lo aterrorizaron Y tuvo que reconocer Que estaba en pecado Y le pidió a Moisés y Aarón Que oraran a Dios Pidiéndole ayuda Ese pasaje Nos muestra Lo que es el terrible paso Arrasador De una plaga De langostas Para algunos de ustedes No estoy hablando De una cosa extraña Pues en el norte De la Argentina En Salta Y en Jujuy Y en buena parte de Bolivia Tenemos muy seguido Esta invasión de langostas Pues no hace más de tres años atrás Que Bolivia fue invadido Cuando íbamos por esas rutas Y veíamos todos los campos Y las langostas ahí todavía Cubriendo los campos En Yemen En el año 2015 Y ahora en el año Más cercano De la pandemia En toda esa región En un solo día Un solo día Una plaga de langostas Se devoró El equivalente A lo que consumen 35 mil personas Usted puede buscar Esa clase de datos Ahí en la internet Y esto como para ponerlos En el escenario Que está hablando El profeta Joel Y él está hablando De un juicio Que iba a venir Sobre su pueblo Y ahora las langostas También son puestas Como un ejército humano Porque Joel Una vez que habla De todas esas langostas Quiero que note otra vez En ese capítulo 1 Como dice allí La palabra En el versículo 6 Dice Porque pueblo fuerte E innumerable Subió a mi tierra Sus dientes Son dientes De león Y sus muelas Muelos De león Ahí está Muchas veces Las langostas Representan Un ejército humano Demoledor Que pasa Y arrasa Con los pueblos Y deja el tendal De muertos Por todos lados Y Dios ya había Hablado con Israel Ya en el libro De Deuteronomio Capítulo 28 Y en otras partes Del antiguo testamento Dios se había hecho Pacto con Israel De que si ellos Se volvían A un camino De infidelidad Y se iban A los ídolos Entonces Dios Iba a enviar Ejércitos Como señal De juicio De hecho Lo hizo en la historia Les envió Los asirios Y les envió Los babilonios Y vinieron Los griegos Y los romanos Todos ellos Anunciaron El juicio De Dios Contra su pueblo Todos ellos Se comportaron Como langostas Arrasaron Todo lo que se le Cruzó En su camino Y ahora aquí Está el predicador Y está motivando A su pueblo Que ante lo cruel Que va a ser Ese juicio Ese castigo De las langostas Hay que buscar A Dios En oración En otras palabras En una expresión Más nuestra Más criolla Cuando el zapato Nos aprieta En nuestra vida Tenemos que buscar A Dios Cuando las cosas Se ponen Complicadas Difíciles En nuestra vida Es el tiempo De buscar A Dios Recordando Sobre las langostas En segunda De crónica Siete Y versículo Trece A Dios Habla Dice que si Él envía Las langostas Y después De que Él habla De ese texto Llega al verso Catorce Que conocemos Más Dice Pero si Y se humillara En mi pueblo Y buscara En mi rostro Y orara Y se convirtiera En de sus Males caminos Termina diciendo Dios Yo vendré Y sanaré Su tierra De que cosa De la plaga De las langostas De todo Ese Esa fuerza Arrasadora Que dejan Las langostas Cuando pasan Y ahora Nos concentramos En ese verso Cuatro Los versículos Anteriores El profeta Le dijo Que los ancianos Los mayores Le contaran A los hijos Y a los hijos De eso En realidad Lo que Joel Habla aquí No podemos Precisar Exactamente A cual juicio Se refiere Pero si Conocemos Los juicios De la historia De los ejércitos Arrasadores Como le mencioné En una etapa Los asirios En otra etapa Los babilonios En otra etapa Los griegos Los medos Los persas Los romanos Todos ellos Se comportaron Como langostas Y arrasaron Y arrasaron Con todo A su paso Pero en el verso Cuatro Obsérvenlo Por favor Dice la palabra Lo que quedó De la oruga Comió el saltón Y lo que quedó Del saltón Comió El revoltón Y la langosta Comió Como lo que Lo que el revoltón Había Quedado Cuando uno Estudia Descubre Que hay Aproximadamente Unas 80 Clases De langostas Diferentes Cuando uno Lee aquí Este verso Cuatro Lo primero Que se plantea Que está Hablando De cuatro Categorías Cuatro Clases Diferentes O cuatro Especies De langosta Pero hay otros Estudiosos De la biblia Que tienen Una mirada Diferente Y yo me sumo A ellos Yo creo Que este Versículo Cuatro Está hablando De una sola Langosta En sus Diferentes Etapas De vida Eso es lo que Yo entiendo Me adhiero A esa postura De que está Hablando De una sola Clase De langosta En sus Diferentes Etapas De vida Primero Se manifiesta Como una Oruga Aquellos Que estudian Esto Hablan Lo que nosotros Le llamamos Una larva Como un Pequeño Gusanito Algunos Usan Esa palabra Oruga Y la definen Como el Trasquilador El que El que Corta Todo Esta clase De Oruga Dice Dice la gente Que puede Consumir Una sola De esas Orugas De esas Larvas Puede Consumir De diez A doce Plantas De maíz De choclo O de girasol Una sola Orugita Una larvita De diez Doce Plantas En un día Y entonces Les dan El nombre De cortador Y luego Aparece allí El nombre De el saltón Si estamos Interpretando Bien el saltón Se refiere a esa Larva Que ya empezó A desarrollarse Y ahora Ella ya tiene Sus pequeñas Alitas Y cuando Aparece este Nombre del saltón Le llaman El despojador Alguien que despoja Todo Y luego Aparece el nombre Del Del revoltón Algunos De ustedes Van a volver Hoy a su casa La oruga El saltón El revoltón Y hay otros Nombres En otros En otros Profetas También Usan otros Nombres También Parecidos A esto Y ahí está La palabra Revoltón Significa El devorador El devorador Se come Todo Y luego La palabra Ya langosta Que aparece Ahí en el Medio La usamos Al final Para definir Ya A un insecto En una etapa Adulta Y estas langostas El tiempo De vida Que tienen Son entre Cinco Casi Casi Seis Veces De vida Y ese Es tiempo Suficiente Para Arrasar Con todo A su paso Ahora Estamos Viendo A Joel El hombre Que significa Que él Es como Dios El hombre Maravilloso Que significa Que el Jehová Es Dios Y él Él nos Está contando Ahora Esta parte De su Profecía Yo quiero Decirles Que la Profecía De Joel Comenzó Allí En sus Días Y se Extiende En el Tiempo Y pasa Hasta Los días Que estamos Viviendo Y esta Profecía En estos Tres Capítulos Va Más allá Todavía Pasa Por El nacimiento De la Iglesia Y termina En la Batalla De Armagedón Así que La Profecía De Joel Todavía En su Plenitud No se ha Cumplido Terminará En la Batalla De Armagedón Y ya Vamos a leer En su Momento Cuando la Biblia Habla De aquel Día Terrible El día Del Señor De Armagedón Pero estoy Tratando De darle Una Información Ni Vamos a Abarcar Ni Una Cuarta Parte De este Libro De Joel Pero le Estoy Hablando De este Hombre Que Dios Utilizó Para Profetizar Para Advertir Para Amonestar Y esa Amonestación No fue Solamente Para la Gente De su Generación Esa Amonestación Nos alcanza A nosotros También Porque yo Estoy Usando Esto En esta Mañana Para que Nosotros Nosotros Estemos En un Estado De alerta Porque Un Descuido En Nuestra Vida Cristiana En Nuestra Vida Espiritual Podemos Sufrir Padecer Un Efecto Devastador Como El que Hacen Las Langotas Necesitamos Necesitamos Nosotros Estar Alerta Porque Algo Parecido Algo Parecido A esta Clase De Insectos Está Pasando Por Las Congregaciones Está Pasando Por Las Familias Cristianas Algo Parecido Al Efecto De Estos Insectos Está Pasando Por Nuestra Vida Individual Algo Pasó Y Se Está Llevando Todo Por Delante Arrasando Con Todo Y Entonces Pablo Le Escribió A Los Corintios En La Primera Carta El Capítulo Diez Y El Versículo Doce Dice Y Por Eso Estamos Hablando De Este Tema En Esta Mañana Porque Algunos Se Los Ve A veces Muy Tranquilo Muy Seguro Pero Están Muy Distraído Y El Enemigo Puede Venir Con Una Fuerza Con Un Efecto Arrasador Como El De Estas Langostas Y Yo No Puedo Estar Desatendiendo En La Vida Pablo Dice No Se Confíe Si Usted Está Firme Mire Que No Caiga Cuídese Cada Día De Mantener La Firmeza La Firmeza En La Fe La Firmeza En El Camino Del Señor Porque Estas Langostas Pasaban Y Arrasaban Con Todo Hace Cuatro Años Aquí En La Provincia Los Políticos Esos Que Se Atacan Y Se Pelean Unos Contra Otros Acusaban A Gobiernos Anteriores De Haber Dejado Esta Provincia Tierra Arrasada Y Hasta Hicieron Una Película Ahora En Estos Últimos Tiempos Con Ese Título Tierra Arrasada Pues Cuando Usted Busca En El Diccionario La Palabra Arrasada Quiere Decir Algo Que Quedó Completamente Destruido La Palabra Arrasada Significa O Nos Habla De Algo Que Fue Reducido A Cenizas De Algo Que Existió Que Tuvo Su Importancia Pero Fue Arrasada Y Se Transformó En Nada La Palabra Arrasada Habla De Un Terreno O De Un Territorio Hecho Pedazo O Hecho Polvo Y Toda Esta Definición Que Da El Diccionario Es Un Llamado De Atención Para Nosotros Porque Si Las Langostas Del Pecado Pasan Nuestra Vida Nos Van A A A A A Destruir Completamente A Nosotros Si Las Langostas Del Pecado Tocan Nuestra Vida Nos Van A Hacer Pedazo Nos Van A Hacer Polvo Si Las Langostas Del Pecado Toca Nuestra Vida Nos Van A Reducir A Nada Y Y Cuando Vemos La Vida De Las Iglesias Y Cuando Vemos Las Familias Cristianas Y Cuando Vemos A Los Cristianos Individualmente No Estamos Hablando De Tierra Estamos Hablando De Almas Arrasadas De Almas Que Están Hechas Pedazos De Almas Que Han Sido Destruidas Por Alguna Clase De Efecto Pecaminoso De Especie De Pecado Que Al Parecer Sea Estas Langostas Están Destrozando Nuestra Vida Cuando Leía El Profeta Joel Y Al Conocer En Buena Parte Su Profecía Y El Alcance Yo Traté De Trasladar El Escenario Y Toda Su Profecía Pasarla A Nuestra Vida Cristiana Para Tener Cuidado De Nuestra Iglesia De Nuestra Familia Y De Nuestra Vida Personal Porque El Diablo Usa Cosas Parecidas A Estas Langostas Para Arrasar Hermanos Quiero que Leamos Algo En el Capítulo Dos Así Después Ya me Voy a Mudar Para La Parte Final Del Mensaje En el Capítulo Dos Lo que He Leído Lo Voy a Hacer Otra Vez Verso Veinticinco Después Después De Todo Aquello Que Pasó El Capítulo Dos Habla De Los Ejércitos Que Iban A Invadir Y Todo Eso Hasta Que Llega Al Verso Veinticinco Y Dios Le hace Esta Promesa Al Pueblo Les Dice Y Os Restituiré Acuérdese De Esa Palabra Dice Dios Y Os Restituiré Los Años Que Comió La Oruga Recuerde Esta Expresión Los Años Que Comió La Oruga El Saltón El Revoltón Y Ahora Viene Una Profecía Que Abarca Nuestro Tiempo En El Versículo Veintiocho Dice La Palabra De Dios Y Después De Esto Después De Todo Eso Dice Dios Yo Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y También Sobre Los Siervos Y Sobre Las Siervas Derramaré Mi Espíritu En Aquellos Días ¿Sabes Cuando Se Cumplió Esta Profecía Después La Vamos A Leer Se Cumplió Exactamente Aquel Día De Hechos Capítulo Dos Verso Catorce Cuando Pedro Se Paró Con Los Once Y Alzando La Voz Predicó El Evangelio En Aquella Fiesta De Pentecostés Ese Día Se Cumplió Esta Profecía Pero Cuando Lleguemos Ahí A Hechos A Leerla Pedro Se Para Y Dice Esto Es Lo Que Dijo El Profeta Joel Cuando Escucharon A La Gente Predicar El Evangelio En Lenguas Diferentes Por Eso Dice El Verso 28 Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Vuestros Ancianos Soñarán Sueño Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y También Sobre Los Siervos Y Sobre La Sierva Derramaré Mi Espíritu En Aquellos Días Está Hablando De Un Tiempo Futuro Que Para Nosotros Ya Se Cumplió Ahí En Pentecostés Pero Ahí Vamos A Llegar Exactamente Cuando Terminemos El Mensaje Ahora Quiero Llevarles Al Libro De Los Proverbios No Es Mucho Más Lo Que Vamos A Leer Pero Ahí En Proverbios El Capítulo Treinta Para Que Note Usted El Movimiento Y El Comportamiento De Las Langostas De Esa Plaga Dice Ahí Proverbios El Capítulo Treinta Versículo Veintisiete Dice La Palabra Y Las Langostas Que No Tienen Rey Y Salen Todas Por Cuadrillas Aquí El Escritor Presenta Las Langostas Como Un Ejército Salen Por Cuadrillas Presenta Aquí Las Langostas Como Un Batallón Un Batallón Del Maligno Un Batallón Decidido A Ser Mal Un Ejército Destructor Esos Son Las Langostas Y Esta Clase Hermanos De 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 Que El Pecado Hace En Nuestra Vida Como Las Langostas El Pecado Se Lleva Todo Por Delante Derrumba Iglesias Derrumba Hogares Destruye El Testimonio De Los Cristianos Esto Me Está Llamando La Atención En Este Tiempo Y Ahora Pensando En El Futuro En Lo Que Nosotros Conocemos Como Los Días De La Tribulación La Biblia Enseña Que Sobre Este Mundo Cuando Ya No Estemos Nosotros Que Estemos Con El Señor Pero Esto Puede Ser En Muy Poco Tiempo Vendrán Juicios La Biblia Enseña En Formas De Copas De Ira En Formas De Trompetas Y En Formas De Sellos Son Tres Clases De Juicios Que Vendrán Sobre El Mundo Mencionado En El Libro De Apocalipsis Formas De Sellos De Copas De Ira Y De Trompetas Y Ahora Les Voy A Llevar A Ustedes Para Que Veamos Que En Los Días De La Tribulación Dios Usó La Figura De Las Langostas Para Hablar De Espíritus Inmundos De Demonios Que Tomaron Formas De Langostas Esto Va A Pasar En Un Futuro Muy Inmediato Muy Pronto Y Van Salir A Destruir Esos Demonios Están Identificados Con La Figura De La Langosta Lo Que Estoy Diciendo En Esta Mañana Es Que Nuestra Vida Tiene Que Tener Mucho Cuidado Porque El Diablo Está Utilizando Cosas Que Son Como El Efecto Que Producen Las Langostas Para Estropear Nuestra Vida Cristiana Para Arruinar Literalmente Les Voy A No Les Superficial Del Capítulo Nueve De Apocalipsis Para Que Entienda De Que Estamos Hablando Bien En Esta Mañana Y Del Poder Devastador De Las Langostas Verdaderas De Los Ejércitos Con Figuras De Langosta Y Aún En El Daño Que Causan Los Demonios En El Mundo Y Que Causarán También La Biblia Usa La Figura De Langostas Les Voy A leer Aquí Unos Cuantos Versículos De Todos Modos Les Digo Ya Estamos Cerca Del Final De Nuestra Prédica Dice La Palabra Apocalipsis Nueve Verso Uno Esta Es La Quinta Trompeta Que Sonará De Juicio Dice Y El Quinto Ángel Tocó La Trompeta Y Vi Una Estrella Que Cayó Del Cielo A La Tierra Y Se Le Dio La Llave Del Pozo Del Abismo Y Abrió El Pozo Del Abismo Y Subió Humo Del Pozo Como Humo De Un Gran Horno Y Se Oscureció El Sol Y El Aire Por El Humo Del Pozo Y Del Humo Salieron Que Dice Langostas Sobre La Tierra Y Note Esta Expresión Y Se Les Dio Poder Como Tienen Poder Los Escorpiones De La Tierra Y Se Les Mandó Que No Dañasen A La Hierba De La Tierra Ni A Cosa Verde Alguna Ni A Ningún Árbol Sino Solamente A Los Hombres Que No Tuviesen El Sello De Dios En Sus Frentes Y Les Fue Dado No Que Los Matasen Sino Que Los Atormentasen Y Ponga Atención El Tiempo Cinco Meses Y Su Tormento Era Como Tormento De Escorpión Cuando Hiere Al Hombre Y En Aquellos Días Los Hombres Buscarán La Muerte Pero No La Hallarán Y Ansearán Morir Pero La Muerte Huirá De Ellos Ahora Mira Hermano Y Sigue Hablando Después De Eso Esto Es Lo Que Abarca La Profecía De Joel Sus Días Pasa Por La Etapa De La Iglesia Y Termina En Armagedón Pasa Por La Tribulación Su Profecía Y Termina En Armagedón Y Ahora Aquí Se Nos Habla Dice El Versículo Uno Dice Que Cayó Del Cielo A La Tierra Una Estrella Cuando Usted Persigue Esa Palabra Estrella En El Libro De Job Por Ejemplo En Libro De Salmos Habla De Estrella Confiriéndose A Ángeles Así Que Lo Que Algunos Discuten Es Si Este Era Un Ángel Enviado Por Dios Pero En El Tiempo Verbal En Que Fue Escrito Esto Está Hablando De Un Ángel De Una Figura Que Ya Cayó Por Eso Muchos Coinciden En Que Está Esta Estrella Que Cayó En El Pozo Del Abismo Que No Es Otra Cosa Que El Infierno Mismo Es El Diablo Jesús Dijo Yo Vi A Satanás Caer Del Cielo Como Un Rayo Y Si Entendemos Que Está Hablando De Un Demonio O Del Diablo Mismo Él Entró Allí En El Infierno Y Aquello Se Produjo Una Humareda Tremenda Y Salió Una Enorme Multitud Una Enorme Tribu De Demonios Con Figuras De Langostas Pero Estos Demonios Con Figura De Langosta Tenían El Poder De Arruinar De Afectar Como Los Hacen Las Langostas Y Encima Se Les Dio Un Poder Extra De Causar Daño Como Los Escorpiones Cuando Alguien Es Picado Por Un Escorpión En Una Gran Cantidad De Casos La Persona Muere Pero En Otros Casos Los Que Sobreviven A Eso Cuentan De El Ardor Del Dolor Inmenso De 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 La Fiebre Que Produce La Picadura Del Escorpión De Los Desmayos Y Un Dolor Realmente Insoportable Es El Testimonio Que Da Mucha Gente Que Sobrevivió Y Estas Langostas No Solo Tienen Un Poder Y Un Efecto Arrasador Sino Que Se Les Dio El Poder Como De Los Escorpiones Y Noten Que Estas Langostas De Apocalipsis Son Diferente A Las Langostas Que Hablaba Joel Porque Aquellas Se Comían Todo Lo Verde Como Pasó En El Faraón En Los Días De Faraón En Egipto Estas No Hacen Daño A Las Cosas Verdes Dice Ahí Verso 4 Se Les Mandó Que No Dañasen La Hierba De La Tierra Ni A Cosa Verde Ni A Ningún Árbol Sino Solamente A Los Hombres Salieron Para Afectar A Los Hombres Y Dice Que El Tiempo Que Se Les Dio Para Causar Daño Y Déjeme Insistir En Esto Va A Suceder En Muy Breve Tiempo Cuando El Señor Se Lleve Su Iglesia Y Inicia La Tribulación Ya Para Los Primeros Tres Años Y Medio Cuando Empiecen A Desatarse Los Juicios Va A Suceder Eso Y Dice Que El Poder Que Se Les Dio A Langosta Era Por Cinco Meses Ese Mismo Tiempo Que Vive Una Langosta Común Cinco Meses De Tiempo Y Dice Que Estas Langostas Van A Atormentar A Los Hombres En Esos Días Y Dice Que Ellas Picarán Con Ese Efecto Herirán Con Ese Efecto Que Producen Los Escorpiones Y El Dolor Y El Sufrimiento De Esa Gente En Esos Días Será Tanto Que Buscarán La Muerte Donde Está La Muerte Quiero Morirme Quiero Que Alguien Me Mate Y Dice Ahí Lo Que Hemos Leído Que Estos Hombres Buscarán La Muerte Pero La Muerte Huirá De Ellos Se Les Va Hoy En Día Que Esas Vidas Tienen Por Haber Rechazado A Dios Tendrán Que Sufrir El Efecto Devastador De Las Langostas Pues Presentando Todo Esto Aquí En Esta Mañana Lo Pasamos A Nuestra Vida Espiritual Espiritualizamos Esto Y Decimos Nuestra Vida Puede Padecer Por Causa De Un Pecado O De Muchos Pecados Un Efecto Devastador Como Estas Langostas Ahora La Palabra Que Yo No Sabía Que Me Iba A Costar Decirla Tanto Restituiré Restituiré Dice Dios Todo El Daño De Los Años Que Se Comió La Langosta Cuando Leímos Esa Frase Yo Le Dije Ponga Atención En Esta Porque La Langosta No Se Comió Años Dice Dios Yo Voy A Restituir El Daño Que Causó La Langosta Comiéndose Los Años No Se Comió Los Años Se Comió Los Frutos De Esos Años Se Comió Los Frutos De Esos Años Y Y Entonces Esta Palabra Restituir Esta Palabra Significa Restablecer Dice Dios Los Voy A Volver Al Modelo Original Los Voy A Restablecer Los Estragos Que Hizo La Langosta Los Estragos Que Hace El Pecado Yo Voy A Restaurar Sus Vidas Voy A Reparar Voy A Volver En Otras Palabras Al Cristiano Al Estado De Que La Biblia Le Llama El Primer Amor Y Ahora Nosotros Revisamos Nuestra Vida En Esta Mañana Y Vemos Que El Pecado Nos Ha Afectado Vemos Que Hemos Bajado La Guardia Nos Hemos Descuidado Nuestra Alma Está Afectada No Estamos Fortalecido No Estamos Tan Firmes En La Fe No Estamos Siendo Tan Fieles No Estamos Teniendo Fruto En Las Diferentes Áreas Miramos Nuestra Vida Y Miramos Nuestra Comunión Con Dios Y A Vemos Como Echa Ceniza Echa Polvo Vemos Nuestra Comunión Con Dios Echa Pedazo Como Si Pasó Las Langostas Por Sobre Nos Y Afectó Nuestra Comunión Con Dios No Es Buena No Es Saludable Nuestra Comunión Con Dios Y Entonces Dios Quiere Hablarnos En Esta Mañana Y Dice Yo Voy A Restituir Voy A Restablecer Una Comunión Con Les Estoy Llamando Para Que Aprovechen Una Oportunidad De Volver A Tener Una Comunión Plena Y A Tener La Potencia De Aquellos Días Que Disfrutamos Del Primer Encuentro Del Primer Amor Con El Señor Cuando Sentimos Nuestra Alma Aliviada Nuestra Alma Perdonada Limpiada De Toda La Inmundicia Pecaminosa Que Acarriamos Por Tiempo Y Sentimos Como La Sangre De Cristo Se Aplicó A Nuestra Vida Y Nos Limpió Y Nos Dio Un Poder Una Vitalidad Una Energía Y Hablábamos A Otros Cristo Me Salvo Mis Pecados Él Perdonó Y Dábamos Testimonio De La Nueva Vida Y Sentíamos Fuego De Dios Sin Tener Un Conocimiento Sentíamos Algo Y Tenemos Ese Recuerdo Y Ahora Que Ya Estamos Más Crecidos En La Fe Sabemos Que Aquella Era Presencia De Fuego De Dios En Nuestra Vida Una Llama Santa Cristo Encendió El Día Que Nos Salvó Pero Nuestros Descuidos Fueron Arruinando Nuestra Comunión Con Dios Y Ahora Dios Nos Para Frente A Antiguo Predicador Joel Y Él Dice Yo Voy A Restituir A Ellos El Daño Que Hizo La Langosta A Nosotros El Daño Que Ha Hecho Nuestro Pecado ¿Cuál Fue El Pecado O Cuáles Fueron Los Pecados Que Nos Sedujeron Y Que Nos Hizo Cambiar De Amor Transformándonos En Infieles Y Cambiamos El Amor De Dios Por El Amor A Que A Que Pecado Nos Hemos Adherido Cuál Es El Pecado Que Nos Afectó Que Nos Lastimó Cuál Es El Pecado Que Todavía Nos Hace Infeliz Cuál Es El Pecado Que Nos Ha Dañado En La Comunión Con Dios Al Punto Que Sentimos Ahora Como Que Langostas Pasaron Sobre Nuestra Vida Arrasó Con Todo Lo Que Se Llama Comunión Y Perdimos Eso Precioso Pero Dios Nos Recuerda Por Su Predicador Del Antiguo Testamento Yo Voy A Restituir Yo Quiero Hablar Al Corazón Para Que Vuelvan A Tener Esa Fuerza Espiritual De Los Primeros Días Cuando Fuimos Sal Y Si Miramos Nuestra Labor De Evangelista Es Un Campo Arrasado No Tenemos Fruto Donde Están Nuestras Almas Salvas Donde Está La Gente Que Hemos Guiado Al Señor Y Miramos Nuestro Campo De Evangelista Y Parece Que Las Langostas Pasaron No Tenemos Ningún Fruto No Podemos Señalar A Esa Familia La Guía El Señor Aquel Vecino Lo Guía El Señor Aquel Compañero Del Trabajo Yo Lo Traje A Los Pies Del Señor Miramos Nuestra Vida De Evangelista Y Es Un Campo Arrasado Como Que Langostas Pasaron Sobre Ese Ministerio De Nuestra Vida Y Pablo Le Dijo A Timoteo Haz Tu Obra De Evangelista Cumple Tu Ministerio Es La Exigencia De Dios Para Cada Uno De Nosotros Pero Estamos Mal Langostas Pasaron Sobre Nuestra Actividad Evangelística Langostas Pasaron Sobre Nuestro Ministerio De Hablar De Cristo Y De La Salvación Con Otros Y No Hay Fruto Es Un Campo Arrasado Langostas Pecaminosas Afectaron Nuestra Vida Y Hay Veses A Mí Hace Un Tiempito Que Vengo Hablando Con Los Hermanos Y Quizás Usted Ya Notó Eso En Los Últimos Dos Meses Que Hemos Empezado A Cantar Algunos Hymnos Sin Música Porque Detrás De La Música Hay Una Pobreza De Cánto Cuando No Tenemos Música Se Escuchan Nuestras Voces Pero El Campo Alabanza Nuestra El Campo Personal Cuanto Usted Canta Al Señor En Su Casa Quizás Solo Canta Al Guito No Más Aquí En La Reunión Pero En Su Casa Tiene Un Tiempo Para Cantar Al Señor ¿Cuál Es El Argumento La Escusa Para No Hacerlo No Me Gusta Bueno No Sabía Que De Hacerlo Que Cantar Al Señor Porque La Alabanza También Es Un Campo Arrasado En Nuestra Vida No Hay Frutos Dice Hebreos 13 5 Frutos De Labio Que Anuncien Su Nombre Que Hablen Su Nombre Que Exalten Su Nombre La Alabanza Es Un Campo Arrasado Por Langosta En Nuestra Vida Si Miramos En Nuestra Familia Tenemos Más Actividad De Televisión De Celular De Otras Cosas Estamos Involucrados En Otras Cosas Porque También Nuestro Hogar Es Como Un Campo Que Fue Arrasado Por Las Langostas Hay Poca Evidencia De Dios En Nuestra Familia Hay Poca Presencia De Dios En Nuestra Familia Y Joel Hoy Pone El Dedo En Nuestra Laga Y Nos Recuerda Cuanto Nos Hemos Descuidado Y El Diablo No Está Jugando El Diablo Ataca De Verdad Hermano Y El Diablo Nosotros Andamos Ahí Como Sobreviviendo Como Manteniéndonos Apenas De Pie Y Un Efecto De Langosta Está Afectando A Nuestra Familia Hay Una Pobreza Espiritual En Nuestros Hogares Hay Un Abandono De Dios En El Hogar Tremendo Mira Donde Me Llevo Joel En Esta Semana Estudiando Todo Esto Revisando A Este Predicador Del Antiguo Testamento Y Si Revisamos El Campo De Nuestra Santidad O También No Tenemos Frutos De Santidad El Señor Nos Exige Y Nos Insiste Sé Santo Porque Yo Soy Santo Pero Nosotros Andamos Como Al Estilo Frigorífico Llenos De Carne Estamos Una Vida Carnal Porque También Como Un Efecto De Langosta Pasó El Pecado Y Arruinó Nuestra Santidad Y No Vemos A Dios No Tenemos Comunión Porque La Biblia Establece El Principio De Que Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Y Dios No Aparece En Nuestros Días Y Dios No Aparece En Nuestra Vida Y La Razón Es Porque Algo Como Un Efecto De Langosta Pasó Sobre Nosotros Y Arruinó Nuestra Santidad Esas Vidas Luminosas Que Tuvimos En Algún Tiempo Esas Vidas Preciosas Que Daban Un Testimonio Que Glorificaba Al Señor Hoy Se Ve Esa Etapa De Nuestra Vida Como Un Campo Arruinado Por Langosta Nuestra Santidad Arruinada Y Nuestra Vida De Servicio Con Que Entusiasmo Servimos Al Señor Con Que Constancia Estamos Sirviendo Al Señor Y Cuando Analizo Mi Campo De Servicio No No Hay Fruto Parece Que Las Langostas Pasaron También Y Arruinaron Mi Dios Ya No Tengo Fruto En Esa Área Y De Eso En El Pasado Nos Hablaba El Profeta Joel De Todo Aquel Desastre Que Vino Sobre La Nación Y Hoy Nos Hace Pensar A Nosotros En Nuestra Iglesia En Nuestra Familia En Nuestra Vida Individual Que El Diablo Como Una Plaga De Langosta Pasó Y Arrasó Y Se Llevó Todo Por Delante Cuando El Diablo Le Quiere Dañar A Usted Y A Mí Él No Usa Términos Amables Y Se Cree Que Usted Que Es Posible Que En Este Día Le Pueda Causar Algún Daño No se Expresa Así El Diablo El Diablo No pide Permiso Para Dañar No Golpea La Puerta El Viene Y Arrasa Con Todo Se Lleva Todo Por Delante Y Produce Desastres En Nuestra Vida Y Alrededor Y Decimos En Esta Mañana Es Verdad Es Verdad Hay Que Recomponer Esto Hay Que Recomponer Algo Se Rompe En El Baño Ahí Métale Poxipol Decía La Publicidad Se Arregla Con Poxipol Un Daño Allá O A un Mismo Una Herida Dice Póngale Ahí La Gotita Lo Que La Gotita Pega Nada Lo Despega Y Se Rompió Ahí Eso Del Aute Y Póngale Dos Vuelta Tres Vuelta De Alambre No Pero La Vida Cristiana La Vida Espiritual No Se Arregla De Ese Modo Pero Hay Que Recomponerla Al Modo De Dios Porque Un Efecto Como Langosta Es El Que Hemos Sufrido Vamos A Ir Al Libro Pero Ese Libro De Tres Capítulos Todavía Me Deja Muchísimo Más Para Enseñar Pero Vamos A Terminar Leyendo Ahí En El Libro De Hechos De Los Apóstoles Capítulo Dos Hechos De Los Apóstoles El Capítulo Dos Versículo Catorce Mire Como Dice La Palabra Del Señor Allí Hechos El Capítulo Dos Versículo Catorce Aquí Ya Entramos En Un Terreno Más Conocido Un pasaje Que Nos Resulta Más Familiar Dice Hechos Dos Catorce Y Entonces Pedro Poniéndose En Pie Con Los Once Alzó La Voz Y Les Habló Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Esto Sea Notorio Y Oí Mis Palabras Dice Porque Estos No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Puesto Que es La hora Tercera Del Día Claro Los apóstoles Todos Estaban Hablando Un idioma Que Ellos No Conocían Pero El Espíritu Santo Les Implantó Ese Idioma Porque Había Gente Que Habían Venido De Diferentes Naciones Judíos De Diferentes Naciones Y Había Allí Doce Idiomas Diferentes Doce Apóstoles Para Hablar Doce Lenguas Diferentes Y La Gente Lo Miraba Y Pero Aquel Es Pescador Aprendió A Hablar Es Idioma Estos Tomaron Unos Tragos Y Pedro Le Dice No Están Ebrios Estos No Están Ebrios Y Ahora Mire El Versículo 15 No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Puesto Que Es La Hora Tercera Del Día Más Esto Es Lo Dicho Por El Profeta ¿Cuál Profeta? Joel ¿Cuál Profeta? Joel ¿Qué Dijo Joel? Capítulo 2 Verso Días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Y Vuestros Jóvenes Verán Visiones Esto Que Están Viendo Estos Hombres Predicando En Lenguas Que Extranjera Esto Es Lo Que Habló Joel En Su Profecía La mayoría De Ustedes Ni Sabía Que Existía Pedro Y Los Otros Lo Tenían Presente Al Predicador Joel Y Miren Lo Que Dice El Versículo 20 Esto Es La Profecía De Joel No Verso 20 Dice Y El Sol Se Convertirá En Tinieblas Ahí Cuando El Señor Murió Hubo Tres Días De Tres Horas Tres Horas De Oscuridad Se Convertirá En Tinieblas La Luna En Sangre Antes Que Venga Que Dice El Día Del Señor ¿Cuál Es Pedro Mire La Profecía Toda Que Abarcó Joel En Su Predica Y Aquí Está Pedro No Se Olvidó De Ningún Detalle Y Le Está Hablando A Su Pueblo Aquellos Escucharon El Evangelio Dice El Verso 37 Dice Que Fueron Compungidos En El Corazón Observe Como Dice Verso 37 Dice La Palabra De Dios Al Oír Esto Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Y Esa 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 A Hacer Nosotros Porque En Algunos Ya La Langosta Pasó Y Arrasó Con Todo Ya Estropeó Su Vida Estropeó Su Alma Su Comunión Con Dios Y Hay Otros Que Todavía Están Pero Están Sintiendo El Aleteo De Esas Langostas Que Se Vienen Decididas A Atacarnos Y A Destruirnos Hay Otros Que Observan Allí Es Esos Nubarrones Oscuros Y Son De Langostas Que Vienen Como Cuadrillas Dice El Libro De Proverbios Como Batallones Como Ejércitos Se Vienen Decididos A Terminar Con Nosotros Y Necesitamos Que La Palabra De Dios Nos Toque Nos Compunja Como A Estos oyentes Dice Se Compungieron De Corazón Literalmente Significa Que La Palabra De Dios Les Atravesó El Corazón Y Me Gusta Esa Idea Porque Tenemos Corazones Duros Somos Duros Y Necesitamos De Ese Poder De Dios Que Se Nos Meta En El Corazón Y Dicen Que Haremos Que Haremos Y Entonces Observe Lo Que Tenían Que Hacer Esta Gente Verso 38 Pedro Les Dijo Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Eso Es Lo Que Le Dijo A Esa Multitud Pero Ustedes Y Yo Ya Hemos Creído En Jesucristo Como Nuestro Salvador Ya Nos Hemos Arrepentido De Nuestro Pecado Ya Hemos Nacido De Nuevo La Gran Mayoría De Los Que Estamos Aquí Ya Han Sido Bautizados Y Entonces Eso Es Lo Sentirnos De Nuestro Pecado Ellos Comenzaron Una Vida Nueva Y Se Sumaron A La Iglesia Pero Nosotros Ya Somos Parte De La Iglesia Ya Fuimos Salvos Ya Somos Parte Del Cuerpo De Cristo Pero Nosotros Estamos En Una Etapa Distinta Al De Esta Gente Porque Nosotros Estamos En La Etapa Donde Dios Dice Yo Quiero Restituir Sus Vidas Quiero Que Se Recuperen Quiero Que Se Restablezca La Comunión Es Lo Que Dios Nos Está Proponiendo En Esta Mañana Yo Quiero Que Ustedes Vuelvan Aquel Estado Del Primer Amor De La Presencia De Fuego Espiritual En Sus Vidas A Dios Nos Invitan Esta Mañana Escapar Del Reino De La Frialdad De Escapar De Las Garras De La Tibieza Porque Esas Cosas Tienen Efecto Como Langosta La Frialdad Congela Nuestros Corazones Congela Nuestra Pasión Por Dios Por Su Palabra Por La Obra Congela La Pasión Por Los Perdidos La Tibieza Es Lo Que Produce El Vómito De Dios Todos Sabemos Eso Aquí En Esta Mañana Yo No Quiero Ver A Mi Dios Vomitando En Una Actitud De Desagrado Por Mi Estilo De Vida No Quiero Que Mi Alegría En Su Corazón Yo Quiero Que Dios Esté Gozoso De Mi Trabajo Que Dios Esté Gozoso De Mi Vida De Servicio Quizás En Esta Mañana Yo Tengo Que Decir No Me Deje Atrapar Por Esas Langostas Es Verdad Alguna Clase De Langosta Algunas Clases De Esos Insectos Algún Efecto Pecaminoso Estropeó Mi Vida Anuló Mi Vida Me Arruinó Pero Dios Me Trajo Esta Mañana Para Escuchar Al Profeta Joel Y Usted Dirá Yo No Conocía A Ese Predicador Pero Que Cosas Que Dijo Joel Y Pasó Allí Esa Larva La Oruga Y No Cambió Mi Vida Y Pasó El Saltón Y No Cambió Mi Vida Y Pasó El Revoltón Y Pasó La Langosta Y El Diablo Ya Me Está Maltratando Y Me Está Lastimando Profundamente Antes Que Termine Conmigo Quiero Volverme A Dios Coná Salió De Aquel Vientre Del Pez Y Volvió A Dios Y Salió A Predicar El Hijo Pródigo Se Escapó Del Chiquero Y Volvió A La Casa De Su Padre Y Volvió A La Comunión Y Así Podemos Ver Tantos En La Biblia Volviéndose A Dios Algunos Muy Lastimados Quizás Como Algunos De Ustedes En Esta Mañana Pero Lo Más Importante Es Que Hoy Yo Pueda Volver A Dios Que Hoy Pueda Recuperar Esa Comunión Dios Dice Necesito Ver Esa Actitud De Cambio Y Yo Voy A Restituir El Daño Que La Langosta El Saltón El Revolton La Oruga Todos Los Que Te Han Dañado Yo Quiero Restituir En Esta Mañana Dios Quiere Tocar Su Vida Dios Ha Estado Tocando Mi Vida Dios Puso Frente A Mis Ojos Este Predicador Casi Olvidado Dios Puso Frente A Mis Ojos Este Libro Casi Perdido En La Vida Tres Capítulos Que Pocos En Cuentran Pero Que Tiene Grandes Lecciones Del Cielo Para Nosotros Dice Dios Yo Los Voy Restituir Yo Los Voy A Volver A Fortalecer Los Voy A Volver A Que Vivan Como En El Primer Amor Solamente Resta Saber Cuanto Nosotros Vamos A Permitir Que El Divino Alfarero Participe En Nuestra Vida Hoy Que El Divino Alfarero Comience A Modelar Una Nueva Etapa De Trabajo En Nosotros Yo Sé Que Somos Duro Yo Sé Que Somos Un Corazón Tenemos Una Dureza Increíble Pero La Palabra De Dios Puede Tocar Nuestra Vida Y Ese Puede Ser El Comienzo De Aprovechar Una Gran Oportunidad Porque Dios Quiere Hacer Una Gran Obra En Cada Uno De Vosotros Dice El Señor Yo Restituiré Yo Voy A Restituir El Daño De La Oruga De La Langosta Del Saltón Del Revolton Y De Todos Dios Quiere Hacer Algo Grandioso Si Puede Ponerse De Pie Por Favor Y Vamos A Cantar Al Señor En Esta Mañana Y Vamos A A